¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Laura. Estamos en Coppel, en la calle Miguel Hidalgo 307, en Ciudad Valles del estado de San Luis Potosí. Iniciamos este bello recorrido con esta figura de cerámica que pesa bastante en color plateado en 179. Por aquí nos encontramos esta lamparita que viene con metal y vidrio en 299. Está en oferta hasta el 11 de diciembre del 2023. Por aquí tenemos este joyerito en 229. Vienen combinando el dorado con el rojo, pero yo siento que es como un naranjadito quemado. La tela es de terciopelo, la estructura es de plástico. Miren qué bonito se ve. A un lado tenemos esta otra opción. La estructura es de metal en color negro. Viene con su espejo que me pareció algo súper lindo. Por aquí tenemos para poner anillos, dijes, pulseras, cadenitas. La calidad es indiscutible. Está súper bonito, bien hechecito. Miren qué preciosidad. Por aquí estoy buscando el precio, pero no lo estoy viendo, chicas. Y ya me di cuenta que por acá de este otro lado está la etiqueta. Vamos a ver. Vamos a ver porque muero de curiosidad en cuanto está y solamente nos encontramos el código. En 1399 van a encontrar esta oferta hasta el 11 de diciembre del 2023. Es un espejo circular con la estructura de madera. En 149 van a encontrar esta maceta en color negro. Viene con piedrecitas y así es como viene el follaje. Súper frondoso. También viene con capullitos con la simulación de que apenas va a florecer. Está muy bonita como pueden ver. En oferta van a encontrar en 49 pesos esta otra mini maceta que viene con piedrecitas, con la suculenta. La oferta la van a encontrar hasta el 11 de diciembre del 2023. Por aquí me encontré este portarretrato en color dorado. Miren qué bonito luce. Viene de un tamaño mediano. Por aquí tenemos el precio en 219. La estructura es de metal, chicas. Pesa bastante. Está súper pesadito. Pero luce realmente hermoso. Por aquí vemos más decoraciones. También me encontré este letrerito que está espectacular en color dorado con el negro. Qué combinación tan hermosa. Es de cerámica con madera. Si pesa un poco está en oferta en 229. En 119 van a encontrar esta hermosa macetita. Miren qué bella luce. Por aquí tenemos esta alcancía que es de cerámica. Viene un poco grandecita para los nenes para que puedan ahorrar su dinerito poco a poco. Esta en 119 sí está un poco pesado. Para una decoración espectacular van a encontrar este candelabro en 569. Es de vidrio con metal. En la parte de abajo viene con mucho brillo. Cuenta con tres portabelas. Sí viene un poco grandecito. A un lado tenemos estos hermosos contenedores de acrílico con un toque dorado. Por aquí no le alcanzo a ver el código. Vamos a ver este otro. Y por aquí está el precio en 219. Miren está muy muy bonito. También está este otro que es un poco más chico en 189 chicas. Por aquí me encontré estos hermosos contenedores de cerámica. Es una perita. Miren viene con su hojita y con su tallo en color dorado. Siento que para la cocina, para la sal o la azúcar está en oferta en 89 pesos. En serio que yo me quedé impactada. No pensé encontrarlos en color blanco. Muy bonito. Y por aquí también está la manzana. No te va a robar mucho espacio en la cocina. Te la va a mantener organizada y decorada. Y qué mejor con estos hermosos tonos en color blanco con dorado. Lo vas a poder utilizar en diferentes estaciones del año. En 169 van a encontrar este candelabro que viene también en esta parte con mucho brillo. Es de vidrio con metal en color plateado. Este otro en 179. Aquí estaba batallando un poco para enfocar lo que es el código y les apareciera en la pantalla. Miren qué hermosos lucen. Es el juego del otro candelabro en oferta en 189. Van a encontrar esta figura de cerámica que viene combinando el color dorado con el negro. Está espectacular también para la decoración de los hombres. Queda perfecta. Ya nos pasamos a Coppel Plaza Valles. Estoy en Ciudad Valles del estado de San Luis Potosí. Por aquí me encontré esta sala espectacular. Hermosa. Me gustó mucho la combinación de color. Y aquí en este Coppel Plaza Valles estoy viendo mucha decoración en color azul. Miren por aquí este cojín en azul marino. Tiene el costo de 159. Una de las decoraciones que resalta mucho para este 14 de febrero es este portarretrato que es un set de tres piezas. Viene con corazoncitos súper chiquitos. Está en oferta en 239. Es de metal con vidrio. Hermoso. Es un set de tres piezas. Por aquí se van a encontrar la colección de Coca-Cola. Este mini refrigerador para el skin care. Está en oferta en 899. También está este otro en color rosa. Miren qué precioso para las nenas. En 999. Y este otro que está súper retro. Muy bonito. En oferta en 929. También es de la colección de Coca-Cola. Por aquí nos encontramos este jarroncito de cerámica. Miren qué diseño tan bonito con el color negro. Está en oferta en 99 pesos. También van a encontrar este comedor redondo con cuatro sillas. Se ve súper acogedor. Muy hogareño. Por aquí van a ver lo que es la silla. Cómo viene el color. El diseño. Tiene el costo de 8999. Viene la mesa con acabado de madera. Y siento que se ve súper precioso. Muy elegante. Para el jardín o para la terraza van a encontrar este bistro con su mesita y dos sillas de muy buena calidad. Está súper lindo, chicas. Lo van a amar. Ya estamos viendo la etiqueta roja. Si está en oferta en 1599. La oferta va a durar hasta el 2 de diciembre. Por aquí tenemos este mantel con diferentes flores. Con flores de hortensia en 299. Se me hace como un estilo vintage. Muy bonito. Por aquí el mantel de flor en color dorado. Este otro mantel redondo en color cobre. Y por aquí tenemos este otro diseño en color plateado. Mantelitos redondos en color dorado. Plateado. En esta ocasión no les mostré el precio. Porque todos estaban como muy a punto de colapsar todos. Y por aquí tenemos esta hermosa maceta con flores amarillas. Es en color plateado. Viene con el borde de perlitas. Me parece que es de cemento o de cerámica, chicas. En esta ocasión no la cargué. Si me daba un poco de miedo. Tiene el costo de 469. Por aquí estamos viendo este otro juego de sala. Que el color está espectacular. Las patitas son de madera. Miren qué preciosidad. Combina perfecto este color. Miren. Siento que viene siendo como el juego del comedor. Porque más o menos el color es idéntico. Miren qué preciosidad. Pero creo que para una sala grande queda perfecta. Por aquí vamos a ver el precio. También está en oferta. Está en 4799. La oferta está hasta el primero de diciembre. Miren qué bonita es la tela. El color. Vamos a ver qué precio tiene esta otra sala. Que es un poco más grandecita. También está en oferta. Está en 6199. Creo que el precio realmente está muy bien, chicas. El tono súper cálido. Súper acogedor. Combina con cualquier decoración del año. Siento que está bellísimo. No sé a ustedes si les gusta este tipo de sala. Está en oferta en 3699. Por aquí tenemos este cojín con bordado. En color azul con blanco. Está bellísimo. Vamos a ver qué precio tiene. Está en 199. Creo que realmente está muy bien, chicas. De muy buena calidad. Y por aquí tenemos esta hermosa sandía. Miren para las nenas. Está en oferta en 139. Este espacio está muy bonito. Me gusta mucho la combinación de colores. Ya no les mostré los precios. Porque están al fondo. Y lo que no queremos es que nos vayan a decir algo. Y ya no nos dejen grabar. Eso es lo que no queremos. Pero aquí para que ustedes se den una idea. Pero si todavía no les convence. Alguna sala. Tenemos esta otra opción. Que es de tres piezas. El color está más que bellísimo. Miren qué lindos. Súper acogedores. Viene con el cojín grande. Y este otro cojín más chico. Este no tiene oferta. Pero está en 3199. Por aquí tenemos el código. Miren qué preciosidad. La combinación de color. También está muy bien. Sin un mal recuerdo. Yo ya les había enseñado esta sala. Y por acá tenemos esta otra sala. Que es más grandecita. Viene con tres cojines grandes. Y dos chicos. Y por aquí vemos la mesa de centro. Cómo la combinaron. Vamos a ver qué precio tiene. Y por aquí está el precio. En 5,699. Realmente el precio está muy accesible. No está tan elevado. Para no estar en oferta está muy bien. Y por aquí tenemos este otro. Miren de un tamaño más chico. Viene con dos cojines. Y dos cojines chicos. Realmente no está tan chica la sala. En 4,299. Aquí nos encontramos este par de cojines. Que viene con este estampado. Está en oferta en 99 pesos. La oferta dura hasta el 11 de diciembre del 2023. Por aquí nos encontramos en 199. Este cojín en color azul. Con diseño y textura. Lo mejor de todo es que es fácil de lavar. Cuenta con cierre. La tela de atrás es como de manta chicas. El diseño. La calidad. 10 de 10. Está muy bonito. Me gustó mucho cómo lo combinaron con este cuadro. Que se ve precioso. El color de esta sala. Es una sala de tres piezas. Nada que ver con el tono que se refleja en la cámara. El color en persona. En físico. Está espectacular. Es un azul marino oscuro. Pero muy bonito. A un lado estamos viendo esta planta alta. De hojas de esqueleto. Que es súper grandísima. En 999. La oferta dura hasta el 11 de diciembre. También se van a encontrar este organizador de acrílico. Viene con cinco espacios. Que son cinco cuadritos. Divididos. Para colocar lo que tú quieras. Está en 349. Y este otro espacio más alargadito. Es para colocar las cadenas. Creo que está muy bien hechecito. Sobre todo que los espacios están muy bien divididos. Me he vuelto a regresar. Porque he visto que le acaban de poner el precio. Solamente a esta sala. Está en 3,299. En oferta hasta el 11 de diciembre. Tiene el costo de 69 pesos. Van a encontrar esta maceta con el grabado de corazones en color negro. Estamos viendo muchas decoraciones tan preciosas aquí en Coppel. También tienen este letredito con la palabra home. La combinación de madera con el tono amarillo. Ya no les mostré el precio ni el código. Porque estaba muy al fondo. Por aquí tenemos este florero con diseño y textura. Está en 269. El color es precioso chicas. Y este otro florero más grande con diseño y textura. Es de vidrio transparente. En 249 en oferta. Por aquí tenemos esta preciosa lámpara. En 319 hasta agotar existencia. La base es de un florero. Es de florero que hemos visto en todas partes aquí en Coppel. Está precioso el color. Es un verde muy suavecito. Muy suavecito chicas. Y sobre todo que la lámpara es de buena calidad. El precio está muy bien. Y vamos a tener una bellísima decoración. Por aquí tenemos el código. Y también está en oferta hasta agotar existencia. En 1519 este hermoso baúl en color verde. Muy tradicional para esta navidad 2023. Las patitas son de madera. Ya nos pasamos a Prichos y a Walmart en la calle Reforma 1510. Me he encontrado esta esfera en color negro que viene con su gis en un empaque. Es de la tienda de Prichos. Por aquí tenemos el saquito de entrega especial para los regalos. Esta botita súper grandecita como para la entrada o para el jardín. Creo que se va a ver hermosa. Por aquí también tenemos el cojín de Mickey Mouse en color azul marino con plateado. Se ve espectacular. Este otro que está hermosísimo de la colección del Grinch en $399. Está bello, bello, bello chicas. Pero también se van a encontrar este otro que es más económico en $279. De otro set de seis esferas por $35 pesos van a encontrar un montón, chicas. Y por aquí también tenemos esta esfera jumbo en color negro con el estampado del reno. También está la camioneta con el árbol de navidad. Muy tradicional y por aquí también estoy viendo los ornamentos del Grinch que este año fue mágico, chicas. Fue mágico porque yo no los había visto. También está el Grinch en una coronita con la simulación de esferas en color rojo, amarillo, azul. Esta otra figurita. Miren qué bonitos tienen el costo de $79 pesos. Por aquí estoy viendo estos hongos que son grandecitos. Es de tela de fieltro con unicel. Se me pasaba decirles que los ornamentos del Grinch son de resina si pesan un poco. Por aquí estoy viendo la esfera del Grinch en color verde. Es la última pieza en $79 pesos. Está muy bonita. Viene con el estampado de ambos lados. Por aquí el copo de nieve, los gnomos y estoy viendo también la esfera en color azul. Miren qué preciosidad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.